hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal os traigo un enfrentamiento con vídeo incluido entre os pongo fans de leticia porque según se ha conocido parece ser que en ese acto en el que estaba leticia en salamanca que fue hace un par de días que además hemos tenido diferentes momentazos pues parece ser que la casa real dijo que quería que la gente que estuviera detrás de esas vallas por donde iba a pasar leticia saludando y haciéndose selfies que ya os lo enseñe pues pidieron que la gente que estaba ahí fuera monárquica que querían que fuera casi casi de sangre azul algo que nos explica muy bien o no se entiende muy bien mejor dicho porque hay que recordar que leticia de sangre azul tiene poca pero bueno esto es lo que parece ser que había solicitado la casa real es un poco complicado es saber la gente que está detrás de esa valla esperando a que lleguen ya sean los reyes o los políticos o los famosos y querer que sean gente que quiera a la monarquía porque si tú quieres estar ahí para decirle a leticia uy que fea que vas soy cariño pues igual te metes ahí entre ellos y si te preguntan eres monárquico vamos de los pies a la cabeza y claro y luego te acercas a ella y le puedes decir pues lo que quieras claro luego ya no sabemos lo que puede suceder os traigo un pequeño vídeo un momentazo que ha pasado desapercibido pero gracias a las redes sociales que como me gustan las redes sociales cuando nos traen este tipo de cosas hemos encontrado un vídeo que es oro puro y os lo quiero enseñar vamos a ver primero que nos dicen a través de el nacional punkat que lógicamente nos traen ese vídeo que ha sido colgado en redes sociales a través de x pero también ellos nos explicando un poquito todo lo que sucedió ese día que sí que es verdad que yo ya os lo traje no sé vosotros qué opináis ahora claro una de las cosas más comentadas que yo cuando traje la noticia ya os lo dije que este momento iba a ser casi el más comentado es lo único que hemos visto de leticia en el telediario en vez de explicarnos lo que ha estado haciendo y dejado de hacer lo que se ha dicho es como leticia al pasar por delante de esos agricultores y ganaderos que están colapsando madrid y la verdad es que hay que entender perfectamente lo que está sucediendo con ellos y quitarse el sombrero por lo que están consiguiendo pero leticia les saludaba claro si hubiera sido cualquier otra persona pues seguramente hubiéramos dicho ole tú pero claro leticia pues no sé yo si esto está siendo muy bueno zarzuela que felipe le habrá dicho a santo de que vas tú y te paras prácticamente con ellos y les saludas te hubieras puesto un chalequito y te hubieras puesto a pasearte en el tractor por todo madrid y así me dejas más en evidencia de lo que ya me estás dejando creo yo quizás es lo que le dijo felipe cuando llegó a casa o igual ni siquiera se han encontrado igual se lo han dicho por mensaje porque ya sabéis que poco juntos están pero nos comentan esto que ya está siendo viral como os podéis imaginar y lo más comentado pero tenemos otro vídeo en el que además os voy a leer textualmente lo que se dice en él primero os enseño el vídeo que también nos lo traen en informal ya para que vosotros primero pues lo veáis como es complicado pues escucharlo y verlo tal cual pues por eso yo os lo quiero leer para que sepáis exactamente lo que se dice pero hay una pequeña bronca entre esos simpatizantes de leticia nos dicen que leticia pues como ya sabemos estuvo este martes en salamanca para presidir un acto que en un principio lo tenía que haber hecho leonor pero como ya sabéis que está en la academia militar pues no puede es una fundación de el tour talento donde es como presidenta de honor leonor a través de la fundación princesa de girona pues bien estuvo leticia yo no sé si como la presidenta de honor es su hija leonor pues ella decidió vestirse un poco parecida o bueno que digo parecida prácticamente igual a su hija como ya os traje yo con ese vestido de color verde y ese abrigo del mismo color esquiva exactamente igual que os traje las imágenes para que las compararais igual que su hija ha sido también muy comentado el traje que llevaba antes de entrar en el centro internacional del español donde estaba esa exposición que también iba a acudir en ese legado a carmen martín gaite pues a su llegada pues como suele ser habitual pues se junto con la masa se junto con la plebe con esa gente que todavía la la quiere un poco y según este vídeo pues no sé yo si la quieren o no la quieren se hizo selfies como ya sabemos saludo a todo el mundo y se produjo un momento bastante curioso entre dos personas dos señoras concretamente que estaban entre ese público donde el vídeo comienza así os lo traigo y lo escucháis y bien vestida y bien todo Bueno, el momento de las operaciones, cuando le dice lo de las operaciones es buenísimo Os lo voy a traducir tal cual o mejor dicho a transcribir Porque como habéis visto es un poquito difícil porque hay momentos en los que no se escucha Aunque sí que es verdad que quien ha subido este vídeo a redes sociales pues ha hecho esa transcripción Bien, a través de este medio nos lo dicen tal cual sucede Habéis visto como pasa Leticia por delante de ellas y a partir de ese momento el que está grabando No está grabando a esas mujeres en cuestión, a esas señoras, sino a Leticia como sigue caminando Una de ellas le dice guapa, guapa, vamos como si pasara una virgen por delante Más o menos como Semana Santa, igual están practicando para ello En alguna otra ocasión también hemos oído como le decían floja, pero bueno, en esta ocasión le decían guapa Tras decirle esos piropos de guapa hay alguien que grita vivan tus hijas No sabemos muy bien por qué, en vez de decirle viva tú Pero bueno, le dicen viva tus hijas, tampoco le dicen viva la reina, nada, nada Que como dando a entender que tus hijas son mejores que tú, o yo lo entiendo así Por eso os he dicho al principio del vídeo que a pesar de que Zarzuela pues haya pedido Que fueran monárquicos los que estaban detrás de esas vallas Pues siempre se puede camuflar a alguien que no lo sea Y por eso esos vítores Aquí empieza esa pequeña conversación tras ese primer guapa, guapa Y después vivan tus hijas Una conversación entre las señoras que estaban aglomeradas entre todo el gentío Una de ellas comienza diciendo que guapa es Yo no la veo tan guapa, replícala de al lado Yo la veo mucho más joven que tú Aporta una tercera con un poquito de mala leche Cosa que provoca un claro con las operaciones También es verdad que muy justificado en ello Entonces otra dice, ah bueno, pero hay gente que se opera y no queda bien Como diciendo, eh, está operada pero no se le nota, claro Con nuestro dinero El momentazo es tremendo Es que además, este es el tuitero en cuestión que nos lo pone Las conversaciones entre señoras deberían ser patrimonio nacional e inmaterial Contiene subtítulos Porque claro, es que si no es bastante complicado de entender Después aquí la tenemos a ella No sé si comentando ese momento con alguien de dentro Incluso hay diferentes imágenes en las que se le ve pues dándole un afectuoso abrazo A una de las personas que había dentro también Una actriz en concreto Pero el momentazo pues sí, es que el momentazo vale oro Porque tras este momento de las operaciones sí, operaciones no Quien queda bien, quien queda mal También añaden diferentes cosas como iba bien vestida y todo Como claro, dando a entender, oye, que bien viste, claro Vuelvo a repetir, con dinero nuestro Además calcando la vestimenta de otras personas Como en este caso su hija Que bueno, yo espero algún momento verla también Como Ayuso, que también nos traje ese vídeo de ayer Bueno, no sé vosotros qué opináis Si lo habéis visto, si no, qué os parece Sabéis que me encanta leer vuestros comentarios Vuestras opiniones Me podéis dejar todos los me gustas que queráis para que el vídeo lo vea más gente Y nos vemos en el próximo